Felicidades Chayanne. Gracias. Vamos a decirlo públicamente porque es verdad. El artista latino que más has vendido en España, aparte de otros países, pero en España este año más que nadie. Más de 600.000 de tu álbum Atado a tu Amor, vas a pasar de 800.000 seguro. Dos premios amigo, dos premios y con una gran competencia. Y todo en un año. Suerte. No, he trabajado mucho, Luque. Estoy súper feliz. Sí, estábamos hablando antes y lo que siento es mucha emoción, te sientes feliz. Dices tú que trabajas, trabajas, pero después tiene su recompensa. ¿No? Están las nominaciones, estos premios, las ventas de discos, el calor de la gente. Todo lo que he vivido en tan poco tiempo aquí en España ha sido de emocionarse. Realmente he vivido momentos lindísimos y los estoy disfrutando. Los estoy disfrutando. Pero, vamos a decir, luego vamos a hablar contigo de tu vida, de tus éxitos, pero también del pasado. Porque está claro que tú estabas predestinado para todo esto. Sí. Porque según me he enterado, me acabo de enterar, es que ya hiciste una película de niño a niño, hiciste teatro de crío, ya cantabas. ¿Cómo fue eso? Yo empecé a los cinco años en la iglesia, con mi hermana, que teníamos un conjunto así muy casero. Y hacía la percusión. Era más la mascota de mi hermana y de mi hermano, ¿no? Y tocaba un poquito la percusión y luego a los seis años estaba en el teatro de la escuela, en esas actividades que hacen los días de madre o que hacen en navidades. Y haces tu espectáculo. Y luego a los diez años grabé mi primer disco, que empecé en la música ya profesionalmente. Y a los doce años hice mi primera película. Y por ahí continué haciendo tanto música como actuación, que la actuación ha estado un poquito más en el lado oscuro, ¿no? Le he dado más tiempo a la música y la música ha tenido más luz. Pero lo he disfrutado, lo he disfrutado. Cada momento lo he disfrutado. Empecé en un grupo que se llama Los Chicos, a los diez años. Hice cinco discos con ellos. Y luego ya a los quince años empecé como solista. Hice telenovelas. O culebrones, como dicen ustedes. Dicen culebrones, ¿verdad? Y de acuerdo a los quince años, Luqui, hice una telenovela que se llamaba Las Divorciadas. Y eran cinco parejas que llegaban al divorcio. Y a mí me tocaba la pareja por falta de madurez. A los quince años me divorciaba. Dime tú, ¿qué pedazo de culebrón? Pero me he divertido mucho. He trabajado y lo he disfrutado. El primer artista latino que ha hecho una película en Hollywood. Ningún otro lo ha hecho. Hice la prueba en Miami para Dance With Me, para la película. Luego de eso, sigues con tu trabajo porque te pueden llamar. Como no llamarte, pasa el tiempo y no sabes. Y me llamaron para que fuera a New York, hiciera la prueba final. Que era la prueba que te miran en la pantalla con la actriz que ellos han decidido. A ver si hay química. A ver si hay magia, ¿no? Y les gusté y entonces me contrataron. Y yo cancelé una gira que tenía para hacer la película. Estuvimos seis meses y medio, casi siete meses, en el proyecto de la película de Dance With Me. Pienso seguir en el cine y es algo que tengo en meta, ¿no? Estamos en televisión y resulta que tu nombre artístico es por un famoso personaje de televisión. Porque tu nombre, tu nombre no es Chayanne. Sí, mi nombre es Elmer Figueroa. Pero es Elmer Chayanne porque me lo puso mi madre, ¿no? Es como si hubiese sido Elmer Chayanne Figueroa. Sí. Y el Chayanne, que era como me llamaba mi abuelo, mi madre, como me llamaban mis amigos, la gente que me conocen. Y el público, lo cogieron para nombre artístico. Y así fue que empecé. Eso viene de mi madre, vivían en New York. Y había una serie de televisión. Que se llamaba Chayanne Boddy, que la hacía un británico, Clint Walker. Clint Walker. Y yo nunca la vi. Pero me dijo mi madre, ¿no? Y me empezaron a llamar Chayanne, me llaman Chan. Y así de cariño, yo empecé en la música con Chayanne. Y empezaste en la música y desde el año 80 hasta ahora, prácticamente cada año has tenido premios. Me ha ido bien. De verdad que me ha ido muy bien. Estoy muy feliz con cómo ha ido mi carrera, el desarrollo de la carrera. Ha sido muy positivo. Ha sido un ascenso y eso te da entusiasmo. Eso te anima a seguir luchando, a los sacrificios que hay que hacer. No son sacrificios negativos. Son sacrificios porque pierdo muchas cosas. El estar con mi familia, esos momentos que para mí son especiales. Un día de madre, un día de Navidad, un día de acción de gracia. Esas cositas que te alimentan. Y que vas apreciando más cuando no las tienes. Queremos destacar que Chayanne, que tú y te hemos visto en Río, en Nueva York, en Buenos Aires, eres un absoluto ídolo. Gracias. Que en España ha sido el gran año de Chayanne este año. Pero que en América eres un triunfador desde hace muchos años. Que eso también vamos a querer destacarlo por un motivo. Este es tu mejor año en España. Pero que no eres un artista que fuera... Para ti también es importante saber que en América te quieren. Que estabas ahí desde hace tiempo. Que este boom latino a ti no te pilla de sorpresa porque tú ya estabas ahí. Gracias, Luqui. De verdad que... Yo vuelvo y repito. He vivido cosas muy bonitas. Empecé hace unos años y en América me ha ido fantásticamente bien. Es donde he trabajado, es donde he volcado todo mi tiempo. Y ahora pues estoy dando mis primeros pasos en España. Este año ha sido bellísimo en ventas, en shows, en el calor que he recibido. También esta puerta de Europa que es España para mí me ha ayudado mucho a hacer Portugal y a hacer toda esta gira que estoy haciendo. Francia, Italia, que estuve el verano también en Italia. En el Festival Bar, que es un festival muy importante italiano. En Turquía, Holanda, Suiza, Suecia. O sea, países que yo no había estado anteriormente. Yo conocía algunos de vacaciones, pero de trabajo todos son completamente nuevos. Hay algo también muy importante. Que tú eres un profesional, que la música es para ti tu vida, pero que tienes una gran ayuda familiar. Oh, sí. También la fe. Eres un chaval que todo el mundo piensa que eres, digamos, pues el ideal, ¿no? El ideal para las chicas, tu lado más, digamos, erótico. Pero para la familia, que eres tremendamente un hombre que quiere a tu mujer, que quiere a tu hijo. Sí, la familia para mí es muy importante, Luqui. Es por lo que decía, como no he vivido tantas cosas con ellos, todos esos momentos especiales, como mencioné anteriormente, pues los extraño. Extraño a mi mejor mitad, extraño a la extensión de mi vida, extraño a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, todos esos momentos. Pero sé que tengo un apoyo incondicional de ellos, sé que ellos están conmigo, sé que entienden mi carrera, que es lo más importante. Y que hay mucho tiempo de ausencia. Pero el tiempo que estoy con ellos es tiempo con calidad, que también es importante. Lo disfruto. Hay comunicación, lo hablo. Y hay entendimiento. Entonces, pues, si la carrera exige todo este tiempo, tengo que darlo. Y estoy en un momento ahora mismo que tengo que trabajar muchísimo. Es que esto lo digo porque, obviamente, más de 600.000 discos los han comprado fans, obviamente. Este programa de televisión seguro que lo están viendo miles, millones de fans, pero también de mamás. Porque tú eres un caso en que gustas a los chicos, no molestas, porque dicen, ah, qué bien, es un colega. Pero gustas a las niñas, a las fans, gustas a las mamás, que les gustaría que tú fueras un poco, pues, el yerno, el yerno ideal de la hija, etc. Y eso es muy difícil de conseguir también, ¿no? Yo creo que la gente realmente me tiene cariño. Yo lo único que hago es hacer las cosas con gusto, con pasión, con entusiasmo. Y el entusiasmo, cuando tú das verdad, yo creo que eso es lo que se refleja. Y entonces pienso que eso es lo que la gente, pues, recibe de mí. Y ese cariño yo lo veo en la calle, cuando me pido un autógrafo, cuando estoy en un restaurante y llega alguien, me podría dar un autógrafo para mi hija o una chica bellísima, espectacular. ¿Por qué no me das el autógrafo tú? Pero realmente vivo un momento de espontaneidad muy bonito. Yo cuando hago un espectáculo trato de que la gente participe, cante, baile, se sienta relajado, ¿no? Y que pase un momento agradable. Y yo también lo disfruto.